Hay rumores que Nurka sale de aventurera, y no solo son rumores, porque ella a través de una llamada telefónica declaró a un programa que ella no quiere estar en una obra de teatro en donde presentan a una aventurera enmascarada. ¿Qué es eso de una aventurera enmascarada? ¿De qué se trata? Y luego no le gusta... Para explicarle a la gente por qué. Lo que pasa es que hicieron en la conferencia de Prens y León, el turibus que estamos viendo, cuando apareció una chava de un gran cuerpo bailando, enmascarada, y que era la otra aventurera. Entonces a Nurka no le gustó. A Nurka, que me cae muy bien, no le gusta nada. Pues sí, no le gustó eso, y luego ella cuando le preguntaron si Susana González hacía bien su trabajo, dijo que ella no podía mentir, que tenía que decir la verdad, y que no le gustaba el trabajo de Susana González como bailarina. Y que si le hubieran puesto un coreógrafo bueno, ella podría bailar mejor, que incluso si fueran sus coreógrafos, la harían bailar bien. Entonces por todas estas declaraciones, hay personas de la compañía que están molestas, entre ellos Ernesto Laguardia, que lo dijo que estaba decepcionado de las declaraciones de Nurka, y pues podría hacer que esté ya casi con un pie fuera de esta obra de teatro. Ahora, ¿sabes lo que me late esto? Juan Osorio, que es un artiste publicitario de Juan Osorio. ¿Quién no conoce a Juan Osorio? Sí. O sea, ¿no crees que Juan Osorio es capaz de haberle dicho, ve y di que Susana González está bailando muy mal, para que genere polémica? Eso sí lo creo, pero lo que no... O sea, meto la mano al fuego, que es algo orquestado por Juan Osorio. Es como lo del Oscar, ¿a poco se van a equivocar a nivel mundial una entrega tan grande de premios? Con que, ¡ay, la ganadora, Sarah Lala! ¡Ah, no! Y después, ¡ah, no! Fue la otra, la Moonlight. No, eso es algo organizado, en mi punto de vista. ¿Cómo no? Esto, si alguien es bueno para el escándalo de Juan Osorio, y Nurka, ni se diga. Sí. ¡Sí!